Nacida en Valladolid en 1994, Marta Flores Vela es una gran aficionada a la lectura y al cine. Estudia literatura inglesa y escritura creativa en la Open University de Reino Unido. Desde pequeña escribía cuentos y relatos cortos. Además, siempre ha tenido gran inquietud por viajar y conocer otras culturas, como Oriente Medio. La línea que nos separa es su primer libro de narrativa, publicado por la editorial Europa Ediciones. Y hoy Marta ha aceptado nuestra invitación y está aquí conectada con nosotros en Conocere TV. Hola Marta, muchísimas gracias por estar aquí. Hola, encantada, genial. Cuéntanos entonces de tu libro. ¿De qué va La línea que nos separa? ¿Qué es? Pues La línea que nos separa es una historia muy personal, aunque no lo parezca. Es una historia sobre dos grupos de amigos por separado. Tres amigos que viven en un país en paz y tres amigos que viven en un país en guerra. Y yo lo que he tratado con mi libro es de mostrar las similitudes, porque nos parece que en un país en guerra la gente, no sé, es menos importante o incluso menos civilizada que en nuestro país que estamos en paz. Entonces, en el libro trato de mostrar esa igualdad, que es que somos todos iguales y que a todos nos puede tocar. Como tú has dicho, es una historia aparentemente ligera, en realidad esconde un mensaje fuerte y relevante para el lector, que es un mensaje de realidad propio de humanidad, no contra la violencia, contra la guerra. ¿Cuáles son las otras temáticas que toca la novela? Pues sobre todo la amistad, es lo que más importancia doy en mi novela. La amistad entre cualquier sexo, religión, cultura, me da lo mismo. Trato también un poco el tema de, bueno, por supuesto el tema de la guerra, obviamente, de cómo las guerras en las grandes ciudades o ciudades medianas, pues lo trastoca todo y es un campo de batalla. Tu calle se puede convertir en un campo de batalla. Y luego, pues también un poquito el tema de las ilusiones que todos tenemos. Que parece que por tener un conflicto a nuestro alrededor ya perdemos las ilusiones o solamente tenemos que pensar en ese conflicto y no es así. Seguimos siendo gente que, aunque nuestras circunstancias sean malas, seguimos queriendo viajar o seguimos queriendo conocer a alguien especial o seguimos queriendo hacernos astronautas. O sea, seguimos teniendo sueños. ¿Cuándo surgió por primera vez la idea o el deseo de redactar esta obra? ¿Por qué? Pues yo estaba escribiendo otra novela. Estaba volcada en otra historia. Pero, va a sonar atópico, pero una noche tuve un sueño en el que soñé con un viaje que yo hice realmente con unos amigos. Pero ocurrían cosas en el sueño. Había cosas diferentes a lo que realmente ocurrió. Y cuando me desperté dije, ostras, y si a nosotros nos pasara eso, si nos hubiera pasado eso en nuestro viaje, y dije, qué fuerte, qué duro. Y dejé de lado la otra novela y me volqué en esta completamente. Por eso, al principio de la entrevista he dicho que, aunque no lo parezca, es una historia muy personal. Porque, bueno, pues los sueños siempre son algo muy subjetivo, que nos trastorna mucho. Y encima es una vivencia mía. Entonces, pues, de ahí surgió de un sueño. ¿Y cuál es el lector que tú ves como adecuado para la novela? O sea, ¿a quién la aconsejarías? ¿Es para todo el mundo? Yo creo que es una novela para todo el mundo. Pero sí que lo aconsejaría, o al menos a mí me gustaría, que llegase un poco a un público joven-adolescente. Tampoco, no niños, obviamente, porque hay cosas fuertes en el libro. Hay violencia, hay, bueno, pues lo que es una guerra. Pero sí que tal vez a un público adolescente. Porque hoy en día, con las redes sociales, todo es tan rápido, tan veloz, que nos olvidamos de, vemos cifras y decimos, bueno, no sé cuántos muertos. Y, pues vale, es un número. Y no es así. Entonces, a mí realmente me gustaría eso, que gente joven que se están formando, que están formando su manera de pensar, pues leyera el libro y se diera cuenta de que les puede ocurrir a ellos, a sus amigos, a sus familias, a la gente a la que quieren. Pero vamos, en realidad a cualquier rango de edad. Porque yo creo que a todos de vez en cuando nos viene bien espabilar un poco. Lectura exigente, sobre todo en un nivel de reflexión, pero accesible para todo el mundo. Así la describiría. Bueno, y para cerrar un poco esta charla, ¿qué te gustaría decirles a tus lectores ahora que personalmente tienes la oportunidad de hablarles? Pues que cuando lean el libro, aparte de leer la historia de Donna, Agatha y Roque, van a leer, me van a leer un poco a mí, la verdad. Van a leer un poco mi alma, lo que yo soy y lo que yo pienso. Y que, pues sí que me gustaría decirles que disfruten de sus amigos. Que los amigos son la familia que hemos encontrado o que se ha cruzado en nuestro camino. Pero que un buen amigo siempre está ahí para apoyarte y que disfruten. Que en cualquier momento se nos puede torcer. Palabras maravillosas. Gracias, Marta. Gracias por este tiempo que nos has dedicado. Y por supuesto, muchísimo éxito con tu libro. Gracias, Ginebra. A veces, la línea que separa dos conceptos incompatibles, el bien del mal, lo justo de lo equivocado, la libertad de la opresión, la hipocresía de la lealtad, los sueños de lo real, puede ser imperceptible. La línea que nos separa de Marta Flores Vela se encuentra ahora disponible en librerías y plataformas digitales. Es una publicación de Europa Ediciones. Gracias, Ginebra.